Miles de franceses recibieron en París con gritos y en un ambiente de euforia sin precedentes a los seleccionados del equipo galo que la víspera conquistaron la segunda copa del mundo de fútbol para Francia. Fueron recibidos con honores desde que aterrizaron en París, en torno a las 17 horas locales en donde su avión fue recibido con un arco de agua. El equipo se dirigió en un camión de dos pisos con el techo descubierto a la avenida de los Campos Eliseos, en donde tuvo lugar el principal evento de la celebración popular, con un descenso del camión por la avenida rodeados de un público entusiasta y entregado ondeando banderas francesas. El recorrido comenzó en el Arco del Triunfo en lo alto de la avenida y estuvo vigilado por un fuerte operativo de 4.000 policías y gendarmes ante el alto nivel de amenaza terrorista existente en Francia. Por razones de seguridad y a diferencia de la parada de 1998, cuando Francia ganó su primera copa del mundo, las autoridades reservaron solamente una lateral de la avenida, la más ancha de París, para la circulación del camión, que fue escoltado por decenas de policías caminando. El evento, de alrededor de 15 minutos de duración, que comenzó con una hora y media de retraso, estuvo coronado por el vuelo de un cuerpo acrobático de nueve aviones del Ejército del Aire francés, que sobre la avenida dibujaron los colores de la bandera de Francia. Tras bajar la célebre avenida, el grupo se dirigió al Palacio del Liceo, en donde fueron recibidos por el presidente Emmanuel Macron en un evento con 3.000 invitados, muchos de ellos jóvenes deportistas, y en el que se tiene previsto reciban la Legión de Honor, la principal condecoración de Francia. El grupo tenía previsto celebrar esta noche en privado con sus familiares en un hotel de lujo del centro de París, el Hotel Crayon, su triunfo en el Mundial. Sin embargo, por razones de seguridad, los jugadores no mostrarán como en 1998, en la primera victoria de Francia en el Mundial, la Copa de Campeones del Mundo desde los balcones del hotel, ubicado en la céntrica e histórica Plaza de la Concordia, Notimex.